Nos preparamos para vivir Lanús y River hacia toda la Argentina, somos fútbol para todos, moverá el conjunto local. Diego González, junto a él Silvio Romero, atacará el conjunto Granate contra el arco de su parcialidad. Esperamos la orden del árbitro, Federico Belligoy, ahora sí. Y González con Romero, ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia toda la Argentina, están jugando Lanús y River en el partido más destacado de esta fecha. Buscaba Piculici, pero ya la pelota es de Lucas Melano, con falta dice Belligoy de Poncio. Sobre Lucas Melano el hombre, el ex hombre del grano de Córdoba, la primera infracción del partido de la noche, le pertenece al conjunto local. Por adentro la pelota viene para Teo, Teo para Rojas, Rojas para Teo, Teo para Mora, le va a pegar Mora. Allí va Mora, avisa Rodrigo Mora. Atención con esto Piculici, pica Teo, pica Teo, pica Teo, está habilitado Teo por arriba, Teo. Allí está Teo, remató de zurda, Teo Filo Gutiérrez. Qué bien le marcó el pase, qué bien se desmarcó, qué bien metió la diagonal Teo. El cambio de memoria para Lautaro Costa, buen taquito de Lautaro Costa para Ayala, se viene, Lanús se viene. Ayala se va a perfilar y le va a pegar al arco, eh. Ayala, Ayala, Velázquez y el zurdazo, oh, avisa el granate, avisa Lanús con Maxi Velázquez que pide córner. Metía Mercado, lindo pase para Teo. Lucha Teo en el cuerpo a cuerpo, ganó Teo, escapó Teo, magnífico, jugada de Teófilo. Mete para Piculici, será gol de Rojas, esto Piku, remata Piculici. Marquezina al córner, Marquezina al córner, zurdazo de Piculici. El rebote será de Banjioni, la adelanta demasiado Banjioni. Mora, está habilitado, Mora, atravesaño. Ay, lateral para River. Vamos a compartir la acción. El rechazo del defensor de Lanús, gana la posición Mora. Ayala para Romero, se viene, Lanús se viene. Espere lo a Velázquez, Romero, espere lo a Velázquez, Romero. Gran pase para Lautaro Costa, enfrentó el arquero, tiene el primero Lautaro Costa. Gol, 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 de Lanús, Lautaro Costa. Estaba el caer el primero, River jugaba mejor, tenía más terreno y dominio de la pelota y del campo. Pero Lanús y agua zafaba para de contra liquidarlo, para de contra sorprenderlo. Todo lo que no había mostrado Romero en las primeras acciones del partido, lo demostró en esta jugada. El momento justo para darle el pase a Costa, que se perfila y de zurda le cruza el remate a Barovero. Libre a Costa, por primera vez de la dura marca de mercado. Dos contra dos, entre Romero y a Costa, lo ponen a Lanús arriba. Podía llegar el gol en cualquier momento porque era bueno ya el primer tiempo. Llegó. González, Melano, hubo falta. Dejó seguir el árbitro, melegó y remata a Yala, ha mordido y desviado. El remate de Víctor Ayala, saque de arco. Se apuró a Yala porque podía haber dominado la pelota, es un hombre que le pega bien de media distancia. Rumbo al descanso, River quiere la igualdad. Y seguir con su invicto en el campeonato centro de Piculici. Marquezín. Con suspenso Marquezín. Sánchez. Lo marca Víctor Ayala. Teo, qué bien la hizo Teo. Escapó, jugó para Sánchez, otra vez para Teo. Dese la hora. Sánchez. Teo, por afuera libre, Banjón y Rojas. Teo que remata. Qué libre estaba por afuera Rojas, Teo. Logra acomodarse en campo rival. Con juego. Posicional River y el remate de Poncio. Avisa Poncio. Saque de arco. Está lejos, 40 metros más o menos. Pero intentó. Marca un camino. Es una manera. A los 17 minutos será la hora de la desgracia Granate. El minuto fatal. River en busca de la igualdad. Y de conservar el invicto. Piculici. Marquezín. Piculici travesaño. Falló Marquezín al cálculo. Sí, respira Lanús. Vemos el tiro. La toca Marquezín. Alcanza con la punta de los dedos a levantarla un poquito. Qué bombazo había sido, ¿no? Se le metía. Mirá si te empatan de esa forma. Qué hace el arquero después. Y este es Rojas. Va River. Con Teo. Le marcó el pase a Bolle. Teo desde allí. Teo. ¡Gol! 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 ¡River! Teófilo Gutiérrez. Allí está. Recibe la pelota. Se acomoda. Son 30 metros. Bombazo. Tapado el arquero. La pelota se le mete por debajo. No hay defensa de Marquezín. Fíjense. No tiene marca Teo Gutiérrez. Se acomoda. Se le ocurre patear al arco y la pone bien junto al palo. Silvio Romero que mal marcó River en esta. Aquí va González que remata. Eleva el remate. Diego González. Alguna vez estuvo cara a cara en el Monumental para eliminar a River en la Sudamericana. En una acción similar. Tiro de esquina. Es para River. Lo jugaron corto para Teo. Domina Teo. Pisculici. El centro es muy bueno. Arriba espera Petzela. ¡Qué cerca tuvo Petzela! Se salva Lanús. Poncio. Pisculici. Se animará River a ganarlo en esta. Pica Teo. Pica Teo. Gran pasa de Bolle para Teo. Allí va Teo. Enfrentó al arquero. Enganchó. Teo. 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 Arquero. 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 Mostró toda su categoría. Su sangre fría Teo Gutiérrez. Allí va. Domina. Amaga. Pasa de largo el defensor. Tira a colocar. Siempre se aconseja muy cerquita del arquero rematar. El arquero estaba con las piernas cerradas. La maldita costumbre que hay en el fútbol argentino. Se viene River en esta. Puede liquidar la historia. Bolle. Bolle. Teo. Pica Augusto. Teo. Qué libre Pisculeche. Al segundo palo. Lo vio. Se iba Pisculeche. Aquí viene la pelota. ¿Para quién? Para Bolle. Remató Bolle al arco. Y la pelota al lado. Y la pelota al lado. El palo izquierdo lo tuvo Lucas Bolle. Sí. Ahí dana. Porque luce desconcentrado. Qué bien la bajó Teo. Viva el fútbol. Teo. Busca a Mora. Qué libre aparece Pisculeche. Teo. Teo que mete el centro de Augusto. El cabezazo de Mora. Qué jugada había armado Teo Gutiérrez. Hay tiro libre para River. 30 segundos finales. Lo ganará River en el final. Le va a pegar el zurdo Leonardo Pisculeche. Centro de Pisculeche. La pinchó Bárbara para Funespor. Y espera Bolle. Señoras, señores. Cuando le pegue el arquero de Lanú Marquesín. Pulminará este partido. 10 segundos para que termine el partido. Intenso, entretenido. Por momentos bien jugado. Por momentos no tan bueno, ¿no, Vale? Sí, claro. Los primeros minutos y una parte del segundo tiempo. El pitazo de Federico Belligoy. No hay más tiempo final del partido. Han igualado aquí en la Fortaleza. La Comunicación. La Fundación. 05. La Comunicación. La Comunicación.